Hoy tuvimos un acercamiento con él, con el personal a la que nosotros le veníamos solicitando el pase planta permanente también, así que bueno, estamos ahí cerrando prácticamente esta protesta que veníamos haciendo nosotros, así que bueno, el martes a la mañana vamos a estar firmando un acuerdo con el Ejecutivo para plasmar todo esto en un papel que es lo que corresponde para la tranquilidad de todo, ¿no? Sí, se llevó muy tranquilamente, bueno, estaban convocados 20 afiliados ahí, que bueno, que era un distrito que tiene él ahí, pero bueno, gracias a Dios, era para brindarle más que todo, como dijo Diego, brindarle la tranquilidad, ¿viste? Porque no es lo mismo que te lo digan, sí, tenés la posibilidad, sí, sí, todo, y bueno, ya hoy asumió el compromiso de ser el intendente y bueno, de que van a ser un, es un hecho, digamos, que ya tengan la planta permanente, entonces bueno, en los cuales, bueno, ya fuimos convocados, como dijo Diego, para el martes, bueno, ya estar firmando para dejarlo ya plasmado a eso ya. El apoyo de los compañeros para lograr esto fue fundamental, sin ellos quizás no lo podremos haber logrado, así que, pero bueno, además de todos los compañeros municipales, déjenme agradecerle a los compañeros del sindicato de camioneros que se han solidarizado con nosotros, sindicato de Estía también que han estado esta mañana visitando o no, bueno, toda la gente que nos conoce y que sabe cómo venimos trabajando nosotros y bueno, todo hemos hecho fuerza para que esto esté llegando ya prácticamente a un buen final.